¿Qué es Nier Automata? A pesar de que lo que vi y que conocía de Nier me gustaba, tenía mis dudas de que el juego me fuera a encantar, pero se disiparon mis dudas al jugarlo. Efectivamente, me ha encantado, aunque como siempre, intento ser lo más objetivo e imparcial posible, quitándome las gafas de moja braga. Y por supuesto, este juego tiene errores o cosas que podrían haber estado mejor, y no pocas. Nier Automata me ha gustado más en absolutamente todos los aspectos, aunque hay gente que prefiere la historia a banda sonora de Nier. Leyendo análisis ajenos y opinión de los usuarios, mayoritariamente ambos coinciden lo mismo sobre este juego. Es un juego original, ya que mezcla muchos aspectos jugables de distintos géneros. Tiene una historia y una banda sonora buenísimas, pero técnica y jugablemente peca de mediocridad. Esta idea compartida mayoritariamente es más o menos como lo veo, pero no del todo. Gráficamente, se nota que está a un nivel inferior de los títulos que salieron en su época. Recordemos que este juego salió en Xbox 360 y Play 3 en 2010, pero tampoco me parece catastróficamente inferior como dice alguna gente. Es cierto que los escenarios no son grandes, muchos espacios están completamente vacíos y con poco detalle visual. Pero los personajes no lucen tan mal, y a pesar de todo, no son los escenarios como si se tratara de una Play 2. Aunque, como ya he dicho, están notoriamente inferior a otros títulos que salieron en esa época. Pero recordemos que los juegos de Señor Yoko Taro constan de bajo presupuesto, y para ser de bajo presupuesto, tampoco está tan mal. La experiencia jugable se basa en una mezcla entre los acciones-aventuras, sobre todo la Zelda, y los juegos de rol. En cuanto a la historia principal, se hacen recorrer el mundo visitando diversas zonas, poblados o mazmorras. Pero en cuanto a misiones secundarias, sigue el tópico de encargos de personajes con los que consigue dinero, armas y objetos. Como estamos acostumbrados a estas alturas. El problema es que las misiones secundarias son muy repetitivas y clásicas de ir a X sitio y conseguir X cantidad de objetos de un enemigo, o de un punto de recolección del mapa, o ir a X sitio a matar a X enemigo que molesta a alguien. Así, una y otra vez. Es un infierno en este aspecto, lo perdo el juego sin ninguna duda. Y es una pena, porque hay secundarias que transmiten mensajes muy importantes. Pero no puedo recomendar que hagáis ninguna, da mucho asco. Y la pena de esto es que necesitáis hacer unas cuantas secundarias si queréis terminar el juego completamente, ver todos sus finales. Ya que para uno de sus finales se requiere. Después hay algunos minijuegos que algunos no están mal del todo, como el de pescar o el de crear tu propio cultivo. Pero como siempre, no son muy interesantes, ni están lo suficientemente currados como para que puedan llegar a serlo. El combate es un casi pero no, tiene muchos elementos distintos a tener en cuenta. Hay tres tipos de armas, espadas ligeras, espadas pesadas o hachas y lanzas. Una cantidad de tipos distintos muy pequeña, algo bastante criticable. A cada arma se le puede imbuir con ciertas características especiales que suelta a los enemigos. Pero no hace una gran diferencia en ningún apartado. Hay dos tipos de movimientos con armas que puedes hacer. Ataca normal y ataque especial, que puede hacer romper el ritmo de combate al enemigo o con la lanza un impulso rápido hacia adelante. El combate aéreo es prácticamente inexistente. Esta es una de las mayores lacras en este aspecto. Y por último, está WISE, con el que se lanzan proyectiles mágicos y depende de cómo pulsa ese gatillo, lanza los proyectiles de una forma u otra. Además están los ataques especiales, que son muy interesantes, pero al final solo terminas usándolos contra ciertos jefes. Y es que otro de los grandes problemas del combate es que los enemigos normales no te incitan a cambiar de estrategia. Son tres enemigos que cambian un poco los esquemas. Los voladores, los que tienen escudo y los que tienen armadura. Pero ninguno de ellos te obliga a matarlos de una manera específica. Sino que puedes usar lo que quieras y con la mayoría de jefes pasa lo mismo. Pero los jefes brillan más, ya que salvo unos pocos, no te obligan a usar algo específico o usarlo en un momento específico. Pero te impulsa a que usas más algo que puede ser más útil que otro ataque. Y cada jefe tiene un patrón distinto de combatir y te incita a que pienses cuál sería la mejor manera de derrotarle. Esto es algo que hace muy bien, ya que hace a cada jefe único. Otro gran problema que tiene es que los ataques con armas son bastante imprecisos. Muchas son las veces en las que no vas a un enemigo por no haberte puesto orientado perfectamente a él. Y se hace pesado llegado a un cierto punto. Aunque una cosa que me impresionó para bien es que controlar a Nier es bastante cómodo. El tío se mueve rápido. Me esperaba que fuera más tosco y lento, pero para nada. La inteligencia artificial, tanto enemiga como aliada, es nefasta. Hay muchos momentos en los que tus aliados simplemente no hacen nada o huyen sin sentido alguno. Y los enemigos no te lo ponen nada de difícil. Tanto atacar como encontrar el momento perfecto para esquivar o proteger es muy fácil. Y eso que no soy ningún pro. Si conocéis otro juego de Jokotaro sabéis que mezcla diversos elementos de distintos géneros en un solo juego. Algo raro y que no estamos nada acostumbrados, pero logra hacerlo de puta madre. Y como de esperar, Nier no iba a ser menos en este aspecto. Ya que en combate tenemos ese rollo acción mezclado con shooter. Después en una situación normal de juego se convierte en un JRPG donde recolectar objetos, pero que sean enemigos como en los overworld de Zelda. En el momento plataforma, bueno, os cambia a scroll lateral y en algunas ocasiones hay vista isométrica que ayuda a localizar y matar una gran cantidad de enemigos. Aparte de esa manera de guiar la historia principal del estilo Zelda, como comentamos antes. La banda sonora es buenísima y preciosa. El problema es que se hace notar que faltan temas. Chirrilla está escuchando para momentos tristes el tema de Kainé o el de Mil. Cuando no deberían sonar esos temas en ese momento. Y a la hora de la verdad le quita la gracia cuando deberían sonar. Algo parecido me ocurrió con Nino Kuni 2. Con Nier, Yoko Taro tenía muy claro que dos mensajes principales transmitir. Pero sobre todo criticar los dos bandos del incidente 11-S, o sea, las torres gemelas. Ya que ambos Kainé están en lo correcto y usaban su creencia como excusa para hacer atrocidades. Por un lado, en cuanto a la historia del juego, es el que los humanos a veces justificamos nuestras malas acciones por creer que estamos en lo correcto. Sin hacer falta buscar ninguna otra excusa. Por otro, homenajear y a la vez criticar y o burlarse de los tópicos y sinsentidos en los videojuegos. Haciéndolo de la misma manera, hago un tanto hipócrita, pero es la intención. En cuanto a esto último, si os habéis pasado en Nier o habéis visto alguna cosa. Quizá os llame la atención ciertas referencias que tiene a Crash Bandicoot, Resident Evil, pero por encima de todo a Zelda Ocarina of Time. Y es que Nier podría considerarse la respuesta de Yokotaro a Ocarina, tanto a nivel de estructura de la aventura como sobre todo la historia en sí. Ya tiene muchos momentos que recuerdan a Ocarina y si piensas en profundidad, podrías ver que es como una respuesta a otro momento de Ocarina. Ya sea para criticar ciertos momentos simples de la historia de Ocarina, como burlarse humorísticamente de él. Pero la pregunta de mi John, ¿la historia es buena? Por supuesto, es buenísima. No es perfecta. Tiene fallos de cohesión y lógica. No muy graves, pero tiene. Pero es una gran historia con muchos secretos a descubrir. Muchas incógnitas que tiene desde que inicias el juego y no resultan respondidas hasta el final donde todo encaja y te folla la mente como siempre. Porque cuando empiezas el juego estás en el 2049 y de repente estás en el 3361 y el mundo ha vuelto a la edad media y sigues estando vivo. Tu hija no ha crecido y aún no ha encontrado la cura para su enfermedad o quienes son las sombras. Al final se resuelven al menos la gran mayoría de las incógnitas que presenta el juego. Aunque hay ciertos puntos argumentales que se contradicen entre ellos y hay partes importantes de la historia que no se explican en el propio juego sino en contenidos externos a él. Como la parte argumental que conecta perfectamente Drakengard con Nier o lo peor de todo, el verdadero final del juego. El final E no se encuentra en el propio juego y a partir de él la conexión con Automata tiene sentido. Lo mejor de la historia sin duda alguna son los personajes muy carismáticos, reales, que logran hacer que te importen. Personalmente me gustan más que los personajes de Automata y eso ya es decir. Además, Jogotaro es un genio de aprovechar como virtud la falta de presupuesto y es que hay varias partes del juego que son puro texto, mucho texto. De repente pasas de estar jugando un videojuego a estar leyendo una novela y es una experiencia única e increíble. Que unido al carisma de los personajes logras imaginarte a la perfección cada situación que te están narrando y aprovechan para romper la cuarta pared e incluso hacer un minijuego dentro de la lectura. El mayor problema de la aventura e historia del juego son los distintos finales. Sobre todo la manera en la que está llevado el final C, que encima está muy por debajo de lo esperado tras los finales A y D. Con el final A recorre la aventura completo. Tras esto se toca la ruta B, donde no recorre la aventura entera sino desde un cierto punto, pero añaden factores modificativos que hacen de sobra que la experiencia repetitiva valga la pena. Pero tras esto las rutas C y D son la misma mierda que has hecho desde el B y teniendo en cuenta también que el B repite el A pero añadiendo ciertos componentes argumentales que no jugables. Y si a esto le sumas que el final D borra tu partida por lo que debes sacar antes el C, pero para sacar el C debes tener todas las armas y a lo mejor te ha dejado alguna de final A ya no puedes conseguir el final C. Y es una mierda tener que conseguir obligatoriamente todas las armas y sumando otra cosa más, el final C es decepcionante y rompe con la cohesión argumental. Pero no se queda esto solo aquí, sino que cada vez que te pasas un final el juego será cada vez más sencillo, los combates no serán nada desafiantes. Y un problema respecto a esto es que conversaciones importantes que surgen en plena batalla tras haberte pasado el primer final, si quieres enterarte de todo, no te queda otra que estar dando vueltas por el escenario intentando que no te quiten mucha vida. Para disfrutar de los cambios entre un final y otro, cosa que te saca de la experiencia del juego, aparte de que no hay ningún incentivo jugable en el resto de finales, ya que todo el jugable ya lo has visto en el A, el único incentivo es el amor a la narrativa, cosa de la que Nier Automata no peca. Aunque mucho se podría criticar únicamente el final D, pero aún así tiene excusa, en Nier Automata me refiero. Para concluir la parte de análisis general sin spoilers, como habéis podido apreciar, es un juego muy interesante, con toques originales y lo mejor de todo es su historia banda sonora, aunque absolutamente cada parte del juego tiene pegas, algunos apartados tienen pegas menores y otros mayores, pero las hay. A partir de ahora criticaré la historia con spoilers, así que ya sabéis qué hacer si no queréis que os arruine el juego. Como comenté antes, una de las peores lacras del juego es que muchas cosas importantísimas, como la conexión con Drakengard, el por qué Nier Gestalt es el líder de las sombras o el final verdadero, no se encuentran explicados dentro del juego o no muy bien, y si bien no jode al 100% lo disfrutable de la historia, sí que jode algo, ya que quedan incógnitas que responder, aparte de sin sentidos, de por qué si Débola y Popola estaban en contra de Nier Replicant no le pararon los pies antes o falta de exprimir más ciertos personajes como Milo o Tyran. Se siente que se les conoce, pero hay cosas por explicar y habría molado conocerles más detalladamente, Tyran es un personaje muy desperdiciado, al que se da una cierta importancia, pero siento que no demasiada, y finalmente está metido de lleno en el ajo en los finales CID y queda como bastante cutre, y eso no es lo peor de esos finales, lo peor es que de repente sacan una relación amorosa de la nada entre Nier y Kainé, en vez de haberse centrado en algún tema más importante, y que tenga una verdadera cohesión con el mensaje que transmite el juego, y no solo se queda ahí, sino que tienes que hacerte el juego 4 veces, la primera obviamente no se puede criticar, la ruta B podría ser criticable, pero está hecha de tal manera que queda genial porque da un giro del Tuercat, algo que pensaba desde un principio de las sombras en la ruta A, por lo que está justificado, pero las rutas C y D no están para nada justificadas, no añaden nada, salvo ese final de Kainé dividido en dos decisiones que forman los dos finales distintos, y encima el C es muy decepcionante comparado con lo grandioso que fueron los anteriores. En cuanto a la conexión de Nier con Ocarina, la respuesta que hace Yokotaro al considerado mejor videojuego de la historia, si bien creo que Yokotaro no ha dicho oficialmente cada momento y aparte del juego en el que critica a Ocarina, creo que son bastante intuibles, sobre todo para alguien que tiene muy vista la saga Zelda como yo, principalmente está la forma de guiarte por la aventura, como están situados los enemigos y los enfrentamientos, el overworld, la estructura de la historia, y una historia que hace la deconstrucción del bien y el mal como critica al bien y el mal en los típicos juegos como Zelda, en los que no se dan realmente grandes razones lógicas por las que un bueno sea bueno y un malo malo, son malos porque lo son, pero no son personajes grises, que no son ni buenos ni malos, que tienen sus propios motivos, no, o son buenos o son malos, y no tienen una excusa suficiente desde cierto punto de vista, ya que recordemos que este es el punto de vista que parece darnos el intuito Yokotaro, y por eso ha creado esta historia donde ninguno es bueno ni malo, a veces parece ser que tanto Gestalt como Replicante están en igualdad de condiciones de justificar su lucha, pero en otras ocasiones solo replican los que realmente son los malos de la película, como el caso de Young Heap o el de Fassad, que el robot y el Gestalt no hicieron nada malo, fue todo un malentendido, y en cuanto a Fassad, el rey es mucho peor que el líder de los lobos en todos los aspectos, hace una comparativa de cuál es el mejor líder, aparte de una previa crítica a las excesivas y estúpidas reglas de la sociedad, y que la catamos sin rechistar, pero los que están arriba se asaltan si les sale de los huevos, el lobo era más empático con los suyos, y la tribu de las máscaras les quitaron el bosque y lo convirtieron en desierto, y encima lo masacran sin razón alguna, sin embargo, el rey de Fassad es egoísta y quiere matar al lobo por obsesión cuando su pueblo está en contra, en este detalle de que quizá los malos no sean tan malos o directamente no sean malos, se ve una clara crítica a los buenos en Zelda y los malos, y una antipsesis también entre Ganondorf y Shadowlord, mientras que Ganondorf simplemente es un dictador que quiere hacerse con el poder, Shadowlord es igual de bueno o malo que Nier, solo quiere recuperar a su hija, y encima lleva más de un milenio sin verla, está muy jodido. En cuanto a las otras similitudes está la estructuración de la historia, tanto en Ocarina como en Nier, dividida en dos partes importantes donde hay un salto temporal y el héroe se vuelve más poderoso en cuerpo y alma, el problema es que podría haber aprovechado más la primera parte de aventura de la ruta A en otras rutas, en vez de que sea todo lo mismo, a partir del salto temporal. Podría lo mejor haber hecho del final C que estuviera involucrado jugablemente con esa primera parte, mientras que el B fuera la segunda, y así no habría sido tan repetitivo, o haber hecho como en Nier Automata, que la ruta CD es una aventura nueva con respecto a la A-B, en cuanto a manera de guiar la historia, al principio recorres unos escenarios, a mitad ocurre un giro de guión y tras el salto temporal lo revisitas para finalizar sus tramas no concluidas, y finalmente dirigirte a la cualidad del jefe final. Después está el aspecto de centrar la trama en salvar a una mujer que amas y tu compañero de viaje, en Zelda Navi y en Nier Wise, que con Wise se critica a Navi en muchos momentos. La diferencia entre Wise y Navi es que Wise no solo es guía de viaje, sino también un personaje de peso y que pone la mayoría del humor en el juego, por lo que tiene un valor mucho más alto. Pero el que creo que es el punto más álgido de crítica a Navi, es la batalla de Saddler cuando Wise se marcha al igual que Navi, que no puede ayudar en la batalla contra Ganondorf, y luego reaparece contra Ganon. A esto Nier hace referencia con que está seguro que volverá, y también hace alusión a cuando Navi se marcha como si nada tras toda la aventura, pero Wise lo hace tras sacrificar su último aliento matando a Grimoire Noir y llegando hasta el final. Estas son las pegas que encuentro en la historia de Nier, y también he querido explicar las referencias a Ocarina, ya que este juego es una importante respuesta a los tópicos de Zelda. Con todo esto no tengo nada más que decir. Espero que hayáis salido de dudas de si este juego os interesa o no, y nada más. ¡Hasta la próxima!